Llegamos a la pica La pica Esta pica Esta pica La llamamos metrónica y esta pica sirve para hacer escobas y esto sirve para hacer escobas y esta pica Para barrer, la rama, todo lo que es la rama, uno lo llama aquí el mapurite. Esa es la madriguera del mapurite? No, esta es excavando para sacar los huevos de los animales, de las culebras, de las iguanas. Esto se come Javier? Si claro, esto es lo que llaman el chivu chivu, quitamos la conchita y queda la carne. El chivu chivu es de los abuelos, si el piquito. Indio desnudo, todos los que son así anaranjados rojizos son indios desnudos. El quiebrahallo, conocido aquí en Mataná como quiebrahallo, quiebrahallo, quiebrahallo. La fruta del guamache, el árbol del guamache. Ese blanco que está ahí, la hoja de eso es super buena para los riñones. Entonces ahí tenemos la fila por la que subimos a los cedros en el centro de la imagen. Aquí viene Guaraguao y esto es el risco blanco. ¿Cómo? Mara. Mara? Si, este parecido al indio. Ah, correcto. Este huevito lo encontramos donde Manuel? Aquí. Allá en el piso. Bueno, vamos a ver donde lo dejamos que quede protegido. Manuel, ¿estó aquí qué? Una trampa de conejo. Ahí está el destino, Macanabo. 750 metros según las cartas. ¿Cómo se llama Javier? Llaurero. Llaurero. ¿Cómo? ¿Cómo? Debería comerte porque se las comen las palomas. Pachaco, perdón, Pachaco. Este es lo que arroja, este es el helado. Este es el helado, ¿no? Pero es que no te has dado cuenta que dentro? Mira, tiene un mijito. Mira, sí. No, que rico. Aquí, mira. La hembra busca al macho. Lo mapa. Se lo come. Se lo come. Mira, ahí tiene como una... Lo gusta. Pero más rudo es el cedro. Lo más rudo es el cedro. ¿Qué tal esa subida? Hermoso. Magnífica. Nos la estamos ganando esta cumbre, ¿eh? Sí. Y ahora van a ver para atrás qué belleza. Allá está Guaraguao, que es esta la grande que está aquí. ¿Y el pico de los cedros? ¿Qué tiene? Garrapatas. Garrapatas. Mucha garrapata, ¿verdad? Por acá. Por los venados. Ah, por los venados. Pues se ve venado todavía por aquí. Bueno, señores excursionistas, una cumbre y el canada. Esperamos por ustedes. ¿Dónde estamos? La cumbre de macanada. La cumbre de macanada. La cumbre de macanada. La cumbre de macanada. Se divisa solamente entre una bruma de Punta Arenas. Esta es la laguna de Boca Chica. Borro Blanco, esto por acá, ¿verdad, Javier? Sí. ¿Y qué vengo aquí? ¿Lo que tengo enfrente ahorita? El Manglillo. El Manglillo, correcto. El Orcón, allá me entienden, te echamos una cancha que está allá. Ajá, Orcón, Guayacancito, Boca de Río. Mira, ahí va la carretera que sale del puente para allá. Guaraguao. Los cedros. Esos son los pichones de Cardenal. De Cardenal, ¿eh? Guayamate, sí señor. Ahí se levanta. Un cuadrado ahí. Justi. Gracias por ver el video.